Por segunda vez, el Instituto Paraguayo de la Indígena envía alimentos a 15 comunidades indígenas del Chaco Paraguayo, en su mayor parte del departamento de Presidente Ayes. A pesar de que el envío de víveres y agua al Chaco son responsabilidad de la Secretaría de Emergencia Nacional, el INDI decidió también enviar alimentos al Chaco, tras un pedido planteado por los representantes de las 15 comunidades indígenas. Así es, fue un compromiso asumido con unas personas que vinieron ya por la provisión de agua y también de víveres que estaban muy necesitados por la sequía. Yo creo que en algunas zonas ya ha llovido, aunque no ha sido suficiente, pero lo estamos haciendo con esta gente que de alguna manera no pudimos evitar ese compromiso porque es una competencia un poco de SEMBRA, que es la que se encarga en la región occidental. Estuvimos conversando justamente con el señor Aldo Saldívar sobre el particular, de que tendríamos que coordinar porque no vamos a poder llegar a todas las comunidades, pero lo que quisimos también un poco demostrar con esto de que estamos con toda la intención también de colaborar y que a las comunidades les lleguen los víveres que ellos están necesitando. De hecho hay una emergencia, ¿verdad?, por ley que le compete a emergencia nacional, pero se está articulando también que nosotros podamos proveerles también de los kits de alimentos que nosotros estamos teniendo.